... Buenos días, señor Gobernador. Buenos días, señor Presidente de Lidevi. Señor Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Viedma. Señor Diputado Nacional Jorge Cejas. Funcionarios, ministros del Gobierno Provincial del Municipio. Productores. La querida escuela que nos está acompañando, las banderas de ceremonias. A la ESFA, a todos los vecinos y vecinas que están aquí reunidos. Para nosotros es una circunstancia muy importante la que hoy estamos viviendo. Porque como bien dijo recién el doctor Marcos Castro, estamos cumpliendo 10 años de esta exposición de Lidevi. Donde aquí en el Valle Inferior celebramos la producción a partir de este ámbito. Donde podemos encontrar las cosas que somos capaces de hacer, de producir. Los sueños que somos capaces de realizar y de transformar en hechos. Hace apenas un año atrás, desde el Gobierno de la provincia, el gobernador había impulsado una serie de políticas tendientes a encontrar un camino que le permita a Río Negro aprovechar intensamente recursos naturales que tenemos y que debemos poner al servicio de la comunidad. Me refiero a la iniciativa hidrocarburífera que un año atrás exactamente estábamos trabajando para poderla concretar como iniciativa y como proyecto que finalmente se concrete en beneficios para la comunidad. Logramos hacerlo y parte de los recursos que ingresaron a la provincia como producto de esa política de nuestro Gobierno, fueron aplicados para reequipar a Lidevi, que después de más de 45 años pudo incorporar a su dotación de equipos, máquinas, camiones que no tenía, que había perdido. Como decía décadas, ya no tenía su disposición para poder aplicar al mantenimiento de los canales, de los caminos, e incluso para poder trasladarse los técnicos de Lidevi al interior de la colonia. Esa inversión no es más que un punto de partida, una fuerte apuesta y decisión del Gobierno provincial que se articula también con una decisión que el Gobierno de la provincia tomó hace alrededor de dos años, de revincular a Río Negro, en particular también a Lidevi y al Valle Inferior, con un organismo señero en todo lo que refiere al desarrollo de este lugar donde hoy estamos aquí reunidos. Me refiero a la FAO, la FAO que fue el organismo básico en el proyecto de desarrollo del Valle Inferior. La FAO, organismo que pertenece a Naciones Unidas y con la cual nuestra provincia después de más de 40 años vuelve a tener una relación, vuelve a trabajar en conjunto y hemos celebrado hace apenas unas semanas atrás la entrega del estudio que la FAO le ha hecho en nuestra provincia luego de más de un año y medio de trabajo que demuestra que Río Negro es la primera provincia del país con mayor potencial de riego, es decir que puede combinar disponibilidad de agua y de suelos para aplicar precisamente a la producción bajo riego, que es la primera provincia del país con ese potencial y que ese potencial está radicado fundamentalmente entre Pomona y el Valle Inferior aquí en nuestra zona y que esas 400.000 hectáreas de los valles más las otras 400.000 que están contiguas a él nos ponen en la posibilidad de regar 800.000 hectáreas todo lo cual significará cuando esto lo hagamos posible poner a Río Negro en la vanguardia de lo que significa el riego como materia de producción y todo lo que ello significa y de aparejado pensando en los puestos de empleo que va a generar y en el desarrollo y el progreso que todo ello traerá aparejado. Por lo tanto, este momento de la Expo y debien sus 10 años de realización nos encuentra entonces con muy buenas noticias que tienen que ver con potenciar este proyecto que se puso en marcha hace tanto tiempo atrás. Por un lado, como decíamos, el reequipamiento del instituto con máquinas, camiones, vehículos. Por otro lado, esta cuestión que tiene que ver con lo que la FAO nos ha dicho, que nos ha demostrado a través de los estudios técnicos. Y por otra parte, también otro hecho importante la creación hace apenas un mes y medio atrás o dos de la unidad integrada que el IDEBI tiene ahora en su chacra experimental con el INTA, con la Universidad Nacional de Río Negro, con la Universidad del Comahue, con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y con el INTA, unidad integrada que ha permitido que inmediatamente se inviertan alrededor de 10 millones de pesos para reequipar el laboratorio de suelos que tuvo la chacra experimental desde su origen, que se puede incorporar tecnologías, que se puede incorporar equipamiento para que el pequeño y mediano productor tenga la posibilidad de acceder a los beneficios de la tecnología para optimizar su producción. Otra cuestión que tampoco es menor es observar cómo en lo que alguna vez se vio como una posible debilidad se ha ido constituyendo una fortaleza de la colonia. La diversidad de sus productos, de sus producciones muestran, sobre todo en momentos de crisis de las economías regionales, que en esos contextos la diversificación de la producción se termina constituyendo en una fortaleza como lo muestra la producción de frutos secos que convierta este valle en el más importante del país en materia de producción de plantas y de avellanas y junto con ello, por supuesto, la producción de cebollas como un cultivo que ya es distintivo y que le incorpora identidad a nuestro valle inferior. Creemos, por otra parte, que junto con todo lo que estamos diciendo, bueno, recuperar o tener siempre presente que este proyecto el IDB es un proyecto agroindustrial. Fue concebido así. Fue concebido desde una perspectiva integradora de lo que significa la industria y la actividad primaria. El país taller y el país granja. Esas dos posibilidades de pensar el país que en algunos momentos de nuestro devenir aparecieron como dos dicotomías como factores antagónicos y que todos sabemos que para el desarrollo integral de la provincia y del país necesitamos que la industria y la producción primaria vayan de la mano, trabajen juntos, se complementen y se fortalezcan unos a otros. El IDB es eso, la realización de un proyecto que busca unir la industria y la producción primaria para a partir de allí generar las condiciones más óptimas para el desarrollo integral de la provincia. Y ustedes saben que para nuestro gobierno la palabra integración es una palabra clave que tiene que ver con la organización de todas nuestras políticas públicas y en consecuencia el IDB es y será siempre un buen ejemplo para poder demostrar de qué manera tenemos que ir desarrollando nuestra provincia. Felicito por supuesto a todos los productores que son los verdaderos artífices de lo que significa el IDB como realidad. Felicito fundamentalmente a los pioneros y mucho más atrás también a los primeros gringos que fueron los primeros constructores de nuestro sistema de riego cuando pegados al río, utilizando una noria, un morino de viento, un motor bombiador, comenzaron a regar las primeras chacras, las primeras quintas, que luego ya con la inclinación de la incorporación, las inversiones que se hicieron en un proyecto mayor como es este, bueno, se transformó en lo que hoy tenemos aquí en el IDB. Es decir, desde la tradición que tiene esta región que viene mucho atrás en el tiempo, bueno, felicitar a los actuales protagonistas del hecho productivo del valle inferior de la provincia. Sin producción no hay progreso, sin progreso no hay posibilidad de garantizarle la felicidad a nuestro pueblo, así que en nombre del gobierno provincial, la felicitación a cada uno de los chacareros que diariamente con su esfuerzo hacen posible la maravilla de la producción de alimento que son capaces de transformar sus sueños en los alimentos que necesitamos para nuestro diario vivir. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Aplausos. 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 Aplausos.